...a Dios, y es el funeral de la Violeta. A la Violeta la velaron en la carpa. El sentimiento de pesar fue transversal, transversal políticamente a nivel de las distintas clases sociales, pero fundamentalmente fue el pueblo el que la acompañó hasta su última morada, los trabajadores, las dueñas de casa, la gente que ella supo interpretar a través de sus canciones. A la Violeta la sacaron de la carpa de la reina en una camioneta, pero yo quise hacerle una carreta porque a ella le hubiera gustado la carreta, sé que le hubiera gustado la carreta, y esta carreta llena de flores. Y ahí va la Violeta con su guitarra sobre su pecho, hacia su última morada. Y al pueblo, con su expresión de tristeza, despidiéndola. Y va rumbo al horizonte, donde se oculta el sol. Claro, es como una alegoría, porque va hacia el cementerio, pero también va hacia este horizonte, como dices tú. Más espiritual. Y está en esta posición, en una posición de escorzo, posición que se ve gordita, que está humillando desde arriba y desde atrás. Y ya está en la posición, en una posición de escorzo.